Guatemala, el país de la eterna primavera, esmeralda verde y corazón del mundo maya, rica en su pasado y cultura, como lo son las bellezas coloniales y las pirámides maya, pero pujante en su presente. Sí, también la ciudad más cosmopolita y moderna de Centroamérica. Guatemala ofrece a sus visitantes todas las maravillas que la naturaleza le brinda por su situación geográfica privilegiada, bañada por el océano Pacífico y el Atlántico, visitada y admirada por dos millones de turistas al año, catalogada como uno de los mejores destinos para viajar, según CNN Travel. La ciudad colonial española de Antigua Guatemala, a sólo 40 minutos de la capital, fue catalogada por Discovery Travel and Living como uno de los 10 mejores destinos turísticos del mundo. La puerta de entrada para el viajero internacional es el moderno Aeropuerto Internacional La Aurora, que recibe diariamente vuelos internacionales de las principales líneas aéreas. Con 12 prestigiosas universidades, con 70 sedes a nivel nacional, forman parte de las reconocidas instituciones que integran el sistema educativo. En la ciudad capital de Guatemala, se encuentran concentrados la mayor cantidad de museos, convirtiendo al país en la meca cultural de Centroamérica. Siendo también la sede de varias compañías multinacionales que han escogido a la capital como su sede principal en América Central. La ciudad de Guatemala es también la capital financiera y económica de América Central. Como destino turístico por excelencia, usted encontrará las mejores cadenas de hoteles a nivel mundial y una variedad increíble de restaurantes y de cafés gourmet, lo que hace más atractivo un viaje a este país que es un abanico de contrastes y que a la vez ofrece diversión y salud, placer y bienestar. Guatemala va más allá del turismo convencional. Hoy es uno de los destinos más atractivos para quienes buscan turismo médico y de bienestar. El clima, siempre agradable. La mayor parte del año oscila entre los 68 y los 82 grados Fahrenheit, temperatura ideal para el ser humano. Beneficia en cualquier época del año al turista que viaja en busca de tratamiento médico de calidad, seguido de una convalescencia placentera. De la misma forma, el clima beneficia la producción de vegetales, frutas, verduras y productos alimenticios siempre frescos para el consumo de quienes buscan su recuperación. Dentro de la ciudad de Guatemala se encuentra el Distrito Médico o la Ciudad Salud, que cubre una extensión de 15 kilómetros cuadrados y que aglutina a todos los hospitales privados, los centros de diagnóstico, las consultas de especialistas y los proveedores médicos. Dentro de la Ciudad Salud se encuentran las clínicas médicas de punta con técnicas de vanguardia, en especialidades tales como la ortopedia mini invasiva, los tratamientos de cáncer, la ortopedia de última generación, los centros de fertilidad, los centros de rehabilitación cardíaca, equipos con tecnología de punta y staff extremadamente especializados. Dos de los hospitales más grandes están en proceso de acreditación internacional por el Joint Commission International, la filial de la Comisión de Acreditación Estadounidense que acredita a los hospitales en Estados Unidos. La Ciudad de Guatemala acoge a muchos estudiantes que vienen de otros países a estudiar la carrera de medicina, la cual posee un alto nivel académico y de especialización. Médicos guatemaltecos comparten su tiempo atendiendo en los principales hospitales de Houston, Texas y Miami, Florida, entre otros, lo cual demuestra la calidad de los médicos guatemaltecos. La carrera de enfermería, así como los técnicos en diagnóstico, reciben una preparación totalmente profesional en cuanto al servicio al paciente, así como al manejo de los equipos. A su vez, el Ministerio de Salud otorga las licencias de operaciones para hospitales, clínicas privadas y spa médicos, lo que garantiza al paciente la calidad de los servicios que recibe. Además, la atención, hospitalidad y cordialidad que caracteriza a los guatemaltecos hacen que el trato sea placentero y de cuidado. Como consecuencia, se hace más grata la recuperación de quien viaja al exterior por cuestiones de salud. Guatemala ofrece la mejor calidad en tratamientos médicos y estéticos. Se realizan diariamente cientos de cirugías tanto médicas como estéticas. En este campo, Guatemala ha sido reconocida desde hace mucho tiempo. Existen también spa, termales y centros de estética que han convertido a Guatemala en uno de los lugares ideales para procedimientos de rejuvenecimiento. Cada año, miles de turistas procedentes de Estados Unidos, Europa y Suramérica vienen a la ciudad de Guatemala en busca de procedimientos médicos y quirúrgicos, los cuales son diversos y en cualquier especialidad de la medicina, desde tratamientos dentales y estéticos hasta programas operatorios y de recuperación en casos de cáncer y otras enfermedades. La calidad de los hospitales, el equipo de análisis y el calor de los guatemaltecos hacen atractivo el destino para aquellos que buscan, aparte de la diversión y el placer, la salud y el bienestar. Claro está que este auge y la fascinación que la ciudad de Guatemala ejerce como un centro de turismo médico se debe a que ofrece tratamientos de primera línea a un precio bastante accesible, ya que los servicios médicos, incluyendo el hospedaje, son tres veces más económicos que en América del Norte, por lo que también se dan migraciones temporales, ya que muchas familias acompañan a quien busca este hermoso país para recuperar la salud. Ciudad de Guatemala, capital del país de la eterna primavera, lleno de cultura, tradición y vibrante vida que abre sus brazos a quienes esperan encontrar en ella salud y bienestar. Gracias por ver el video.